Recopilando información a nivel universidad, esto se está trabajando junto con las facultades y las 10 secretarías de rectorado. Y bueno, el proceso hasta el momento se está desarrollando con normalidad. Hay toda una interacción con Coneau a través de sistemas informáticos donde hay que ir haciendo la carga paulatina, pero luego hacer un informe y culminar en abril del próximo año todo el proceso de autoevaluación interna para luego, digamos, que venga la etapa de evaluación externa de Coneau. ¿Se ha presentado un formulario, una encuesta para que la gente pueda participar? Varios, sí. O sea, se van a desarrollar como parte del proceso, aparte de la recolección y el procesamiento de información que ya tenemos en la universidad, como tenemos información en las distintas secretarías y facultades respecto a investigación, a lo académico, a las actividades de extensión, también se van a hacer consultas o encuestas dirigidas a estudiantes, a docentes, no docentes y graduados, para también, digamos, como material que va a nutrir ese informe que hay que elaborar, donde conjuntamente con la, digamos, como una continuidad de la actividad que se hizo recientemente en relación a la actualización del plan estratégico, nos va a permitir armar un informe donde se pueda plasmar la opinión de toda la comunidad universitaria. La universidad asume como responsabilidad culminar esta etapa en abril, luego empieza lo que se denomina la evaluación externa, que en función del informe y la autoevaluación interna, entiendo yo que el personal especializado de Coneau va a asistir cuando lo necesite a la universidad para hacer un relevamiento y hacer el proceso de autoevaluación para cerrar el proceso completo de autoevaluación de la universidad. Por último, secretario, para aquellas personas que quieran participar de estas consultas, de estas encuestas, ¿cómo pueden hacer? Bueno, van a seguramente recibir información porque estos se van a difundir vía web, a través de los sistemas de información, o sea, en todos los medios donde acceden habitualmente graduados, docentes, no docentes y estudiantes, van a estar recibiendo la invitación y la propuesta de participar a través de estas encuestas.